Pero antes me he dado cuenta de que necesitamos un poco de contexto Nosotros somos de España, o sea, de aquí, de Madrid concretamente Y queremos ir al norte Vamos a hacer un viaje corto, de unos tres días Y nuestra primera parada es Suancés Acabamos de venir del súper y hemos cogido comida para la cena de hoy Para el desayuno de mañana y para la comida de mañana Y os voy a enseñar lo que es Vale, pues hemos cogido galletas de avena para desayunar mañana Yo me he cogido unas que son sin lactosa Que por cierto, si tenéis problemas de lactosa o que son para veganos En estas zonas hay un montón de cosas para que podáis comer Yo me he cogido unas galletas Me he cogido también pavo con trufa y con pistachos Para hacer unos bocatas Ese pan tampoco lleva nada de lactosa Y para cenar hemos cogido un poco de salmón ahumado Con el pan haremos también algo Y luego lo que se me ha decidido la lactosa Que tenéis también leche, tenéis de todo Natillas, había yogures griegos Hay yogures normales también Y hemos cogido un poco de café, queso Y esto es atún para hacer un bocata Así que, sí Bebidas Hemos cogido un poco de agua para mañana Y bebidas isotónicas y unas gominolas Por si nos da un algo Ok, tengo que aclarar algunas cosas Cuando estábamos arriba, vimos las vistas y decidimos quedarnos Al final, cenamos arriba Cerca de la roca blanca La playa de los locos Que es la parte que vais a ver ahora Está muy bien para surfear De hecho, el día que fuimos nosotros Había mucha gente surfeando Con neopreno, por supuesto Hacía un frío increíble Estamos terminando de subir la cuesta Ahora lo veis Hemos llegado a nuestra primera parada Y va a ser la playa de los locos Hemos llegado allá arriba Ahora os pondré unas tomas No sé cómo es todo La verdad es que es súper chulo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, y puede que te estés preguntando ¿Cuánto vale ir a visitar Suances? Pues depende Nosotros fuimos en mayo Porque el resto de lugares a los que íbamos Están llenos de gente en temporada alta Pero es verdad Que hacía un poco de frío Como para bañarse en la playa Hay que tener en cuenta Que el mar Cantábrico es un mar frío Por eso los surfistas que estaban en el agua Llevaban neopreno Vimos varios campamentos de surf por el pueblo Voy a dejaros aquí los nombres Por si os interesa Los que encontramos fueron Los Locos Surf Camp Totora Surf School Y Surf Los Locos De media en temporada baja El precio está entre Unos 50 euros por persona Hasta unos 100 Más o menos Y bueno Si queréis preguntar No comimos allí Porque solamente pasamos una tarde en Suances Lo que visteis en el blog Que habíamos comprado para comer Salió por unos 43 euros Todo incluido Hablando de transporte Creo que lo mejor es ir en coche Aunque sea alquilado Merece la pena Pero Si queréis ir en transporte público Lo más fácil es coger un bus Desde Santander Y la verdad es que las carreteras Son brutales Os gustaría muchísimo Pues espero que os haya gustado mucho el vídeo Y os veo prontito Chao Chau 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 Chau